Son los cristales, un ritmo, un silencio, para toda la gente que le nota ¡Atácatito! ¡Fuegale, cariño! Porque suspiro cuando de ti me acuerdo Será el extraño que soy tu marido Porque no encontré otra vez porque tú Que me comprenda y me haga olvidar Porque no encontré otra vez porque tú Que me comprenda y me haga olvidar Que no suspirás, que no añorás cuando te he herido tanto Eres suspirás, que no recordar Porque te quité Música Y cuando extraña más, hace que te he herido tanto Y eso siempre lo dice Música Porque suspiro cuando de ti me acuerdo ¿Será el extraño tanto hoy tu marido? Música Que no suspirás, que no añorás cuando te he herido tanto Que no suspirás, que no añorás cuando te he herido tanto Que te suspirás, que te recordar, que te recordar, que te recordás por lo que te quité Que no suspirás, que no añorás cuando te he herido tanto Eres suspirás, que me recordar Gracias por ver el video.